Esta mascarilla es para todo tipo de piel y es capaz de eliminar todas las imperfecciones de tu rostro, incluyendo las arrugas, manchas, puntos negros, espinillas, piel grasa, piel opaca, apagada y sin brillo, devolverle el blanco natural a tu piel y mucho más. Para hacer nuestra mascarilla, el primer ingrediente que utilizaremos es aloe vera o sábila. Preparación. Lo que haremos es lavar muy bien nuestra aloe vera. Luego vamos a retirar su cáscara para extraer el cristal. Antes de continuar, escribe gracias en los comentarios para saber que estás interesado en esta maravillosa receta natural. La sábila o aloe vera es una planta muy conocida por los beneficios que ofrece para el cuidado y limpieza de la piel y es que su gel ayuda a eliminar toda la suciedad que el ambiente produce en ella. La sábila tiene el poder de regenerar los tejidos de la piel, por lo que es una planta ideal para ayudarte a prevenir el envejecimiento prematuro. Pocas personas saben que una manera natural de luchar contra la presencia de granitos en el rostro es utilizando la sábila. Además de eliminar la suciedad y las células muertas que se esconden debajo de tu piel, el aloe vera te permitirá hacer frente a las impurezas que se acumulan en tu rostro día tras día. El segundo ingrediente que utilizaremos es miel de abejas pura. De esta utilizaremos una cucharadita. La miel es antibacteriana, equilibra la producción de grasa y aclara el tono de la piel. También limpia profundamente, es exfoliante, antiinflamatoria, calmante y combate el acné. Además hidrata y cuida la piel, revitaliza la piel madura, previene la aparición de granitos y alivia las quemaduras de sol. Debemos mezclar muy bien estos dos ingredientes hasta que se integren. Si ya formas parte de esta hermosa comunidad, te lo agradezco y te pido que nos digas en los comentarios desde que país o ciudad ves nuestros videos. Finalmente agregaremos un último ingrediente que se trata de limón. De este utilizaremos la mitad. La astringencia del limón permite regular los niveles de grasitud en el cutis. De esta forma ayuda a cerrar los poros y evitar espinillas. ¿Cómo aplicarlo? Lava tu rostro y sécalo. Luego aplica cuidadosamente esta mascarilla dando ligeros masajes. Déjala actuar durante 5 minutos y luego retira con abundante agua. Repite este procedimiento 3 veces a la semana. Dinos en los comentarios si te gustó esta receta. Hasta la próxima y muchísimas bendiciones para ti.